Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la reseña del Just For You Forever, una nueva fragancia de la familia de los Just For You, el unisex. Chicas, que a mí me encanta ese perfume, me fascina, me fascina, porque es un perfume que puedo utilizarlo también yo. Es muy fresco, tengo la reseña, aquí abajo les estaré poniendo la reseña de ese perfumito. Tanto a mi esposo como a mí, la verdad, nos quedaba muy muy bien y muy rico el perfume, me encanta. Y salieron ahora parejita, porque también viene el rosa mis niñas, que lo estoy esperando para el lunes, me llega ese perfumito. Mientras vamos a hacerle reseña al que es para caballero, chicas, y pues como les digo, ya lo probé. Vamos a platicar sobre él, lo estuve probando con mi esposo y conmigo. Tiene un muy buen atomizador, sale muy muy bien. Salida es muy muy fresca, chicas, sí tiene el feeling del Just For You normal. Es fresco, es fresco, sí es fresco, pero sí es diferente. Yo lo encuentro, chicas, como que yo lo encuentro en el centro del perfume, lo encuentro herbal y a su alrededor dulce. Como que lo encuentro, chicas, así cuando tú te acercas, ese fresco dulce, porque es dulce. Se lo encuentro un dulcecito, pero como que está en el centro y a su alrededor, alrededor es herbal. No sé si me doy a entender. Exacto. En el centro, no en la profundidad, no en las notas de fondo. No, en el centro, chicas, no sé si me doy a entender con esa palabra, como que en el centro, si tú te concentras, encuentras ese dulcecito agradable veraniego de una fruta tropical veraniega y fresca. Pero a su alrededor, marca todo, todo su contorno es un herbal, es muy herbal, chicas. A mi esposo le quedó diferente, a él como que más le quedó más maderoso y una madera mojada, así lo encontraba en él, y ya más herbal, ya no dulce en él y en mí es dulce. Obviamente, pues este es para caballero, este sí es especificado para caballero, no unisex. Chicas, sí tiene ese toquecito del Just For You, viene agarrándose de ahí. Me gustó más como le quedó a mi esposo, más varonil, así más sexy. Y a ese toque herbal que lo sentí en él, lo sentí agradable, lo sentí sexy. Y en mí, como que se empezó ya en el corazón, se empezó a sentir amargo herbal. Y eso no me gustó, chicas. En mí ya como se transformó después de lo dulce, pasó a ser amargo herbal, incómodo. No me gustó a mí, en mi piel me gustó más en él. Lo hace, obviamente, pues es hombre, más varonil, como que más atabacado, más maderoso. Y ese herbal lo hace a él sexy y a mí no. A mí el herbal me lo hace amargo, así como hasta picoso. O sea, sí, bueno, chicas, es dirigido para caballeros. Quizás a los chavos les va a quedar muy bien. Siento que este es un poquito más madurito. No es tan juvenil como el Just For You, es súper juvenil. No, mis niños, yo siento que este ya va de los 35, de 30 en adelante. De 30 en adelante no lo siento tan juvenil. No, 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 no tiene nada de estela, chicas. Tengo, es que está medio extraño también porque cuando me acerco, a pesar de que pasaron ya tres horas, y me acerco y lo sigo percibiendo. Pero no tiene nada de estela, nada. O sea, tú puedes pasar al lado de mí y yo ni en cuenta. Tengo que acercarme para poderlo percibir. No tiene proyección, no tiene duración. O sea, yo quisiera un perfume que por lo menos a las seis horas, mis niñas, y ahí, pues, retocar. Pero no, mis niñas, vamos a ver lo que dice el catálogo. Aquí está, miren, son los nuevos. Vamos, estoy en espera el lunes de este. Amar es disfrutar el presente. Creo que es por el día del amor, por eso viene en parejita, o el tender es por el día del amor. Bueno, dice aquí, de la familia olfativa, forgere amaderado, no sé si se pronuncia así, forgere, forgere, forgere. Amor en armonía con notas de bergamota, pimienta negra, sí, sí tiene pimienta negra. Toronja, nuez moscada, sí, 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 sí le logran encontrar la nuez moscada. Lavanda, patchouli, abatonca y maderas ambaradas. Sí, sí, es cierto, chicas, sí es cierto. Sí tiene esas notas, sí, sí, sí. Si tú le pones atención, sí le encuentras esas notas. Pues bueno, mis niñas, yo no sé ustedes, chicos, si ustedes quieran probar con este perfume, sinceramente yo siento que como que no valdría la pena. Siento que, si tanto quieres un Jaws for You, te recomiendo más el unisex, el verde, que este. Pero bueno, es un poquito más intenso, sí, obvio, es más potente que el otro, sí. Pero siento que este es lo mismo de todos los perfumes de Arabella. Siento que no hay algo que me, que diga yo, wow, no, este sí tiene algo de diferente. Siento que pasa como que muy desapercibido. Pero ustedes deciden, chicos, o chicas, si les quieren regalar a su esposo, ustedes deciden. Yo ya les dije mi opinión y nos estamos viendo ahora en el de Dama.